¡Hola! Esto es Historias del Espectáculo y aquí os voy a contar todo lo que hay detrás de las canciones cantantes y actores que han sido parte de nuestra vida. Hoy... Bruno Lomas, que nació como Emilio Valdoví Menéndez en la localidad valenciana de Xativa el 14 de junio de 1940. Y una vez a solas contigo me encontré No debió resultarle fácil a Emilio abandonar los estudios de la Facultad de Derecho para dedicarse a su gran pasión, la música. Su padre era un alto mando del ejército de tierra español y para los militares eso de la música y más en aquellos años era tabú. Junto con dos excompañeros de colegio fundó el grupo Los Milos. La clase de música que tocaban era el rock and roll que llegaba de Estados Unidos. En agosto de 1960 Los Milos grabaron su primer disco con el sello discográfico Discofón. Dieciséis canciones divididas en cuatro extender play. Temas como Viva Bolula o Lucila de Little Richard. En la feria de julio de Valencia, Emilio, que aún no se llamaba Bruno, conoció a su ídolo, a Johnny Holiday. Él y su manager Johnny Stark se interesan por el grupo y les ofrecen una serie de actuaciones en Francia. Bruno acepta sin dudarlo, faltaría más. Pero antes de viajar deja grabado un nuevo disco con la compañía EMI. Y ahí comienzan los problemas con la banda. El resto del grupo prefirió quedarse en Valencia mientras su cantante Emilio viajaba a Francia. Y también surgieron problemas con el nombre del grupo. Ya que ese nombre había sido registrado por la compañía Discofón. Y lo cambian por los Thompson. Eso le molesta a Bruno. Y cuando regresa de su gira francesa, deja al grupo y forma uno nuevo. Adoptando el nombre de las Estrellas de Fuego. Que finalmente serían renombrados como Bruno Lomas y los Roqueros. En Francia, en 1964, actúa en el Teatro Olimpia de París. Compartiendo cartel con Stevie Wonder y Dionne Warwick. Johnny Stark le presenta al empresario y productor musical Bruno Cocatrix. Que fue quien le sugirió que adoptase el nombre de Bruno Lomas y los Roqueros. Ahora sabemos de dónde viene el nombre Bruno. Fue en agradecimiento a Bruno Cocatrix. Y lo de Lomas, por unas lomas que le gustaron cuando andaba viajando por la carretera. Así de siempre, Bruno Lomas. Siguió con sus actuaciones por Francia. Y su amistad con Johnny Halliday. Hizo que actuase como invitado en la fiesta que se celebró. Para anunciar el noviazgo de Johnny con Sylvie Bartin. A su regreso a España, Bruno Lomas y los Roqueros graban un disco con la compañía EMI. Fue el único disco que grabaron. Ya que en 1966, a instancias de la compañía EMI. Bruno Lomas se lanza en solitario. Y eso que los temas que grabaron de Chuck Berry, Tom Jones, Petula Clark tuvieron bastante éxito. Pero EMI consideró que Bruno tenía muchas más posibilidades como solista. Vamos a escuchar algunos de ellos. En su compañía discográfica también estaban contratados dos grandes autores, el dúo dinámico. Y estos le ofrecen participar en el Festival de la Canción Mediterránea con un tema de ellos llamado El Mensaje. Y consigue un segundo puesto y el premio de la crítica. Al año siguiente ya participa de nuevo con otro tema del dúo dinámico. La canción Como Ayer, que Bruno defendía, resultó ganadora. Y a partir de ahí graba una serie de éxitos, tales como Amor Amargo y Codo con Codo. Amor Amargo tú me das Codo con Codo al caminar Los dos unidos para luchar Que después se convertiría en una película con Bruno como protagonista. En 1979 y a pesar del éxito que obtiene con su canción Ven sin temor Y una vez a solas contigo me encontré Ven sin temor Ajá Que con mi amor Sin temor ven junto a mí Decide poner punto final a su carrera discográfica. Había renunciado al rock and roll para meterse en el mundo de la balada Y no veía que otras salidas podía tener Porque las nuevas tendencias de la música No le satisfacían en absoluto. De manera que decidió continuar con sus actuaciones personales Que desgraciadamente cada vez fueron a menos. La falta de un productor discográfico que recondujese su carrera Lo dejaron sin ilusiones Y se conformaba con seguir explotando sus viejos éxitos. En 1971 en la ciudad de París Bruno contrajo matrimonio en una ceremonia civil Con Mercedes Parra Una preciosa mujer de altos vuelos Era azafata Luego esa ceremonia se refrendó en España El 8 de octubre de 1973 Y de esa relación nacieron tres hijos David, Bruno y José Emilio Este último como homenaje a su padre Grabó junto a él la canción Como ayer Tres chavales fenomenales Bueno, hoy estoy por los pareados Bruno y Mercedes Desgraciadamente porque eran una pareja estupenda Se separaron en septiembre de 1980 Desconozco las causas de esa separación A pesar de la gran amistad que me unió Tanto con Bruno como con Mercedes Ellos sabrán, no lo han querido comentar nunca Prefiero quedarme con el mensaje Que Mercedes me ha mandado Cuando ha sabido que iba a hacer un vídeo sobre Bruno Vamos a escucharlo Hola mi querido Juan Tengo que decirte que a pesar de mi separación Tengo un precioso e inolvidable recuerdo de Bruno Porque era como un niño grande Y me dejó lo más importante de mi vida Que tengo mis tres hijos Te agradezco mucho tu interés cielo Un beso muy fuerte Desgraciadamente ese no fue el único divorcio La música también se divorció de Bruno El rock pasó a ser visto como algo del pasado Algo remoto Y Bruno, igual que el resto de los cultivadores de este género Se vio obligado a reinventarse sobre la marcha Pero no lo hizo en una dirección fija No entendió en qué se había convertido la música En sus últimos discos no faltaron los aciertos Pero siempre daba bandazos Iba del sol, al funk, al pop, a la psicodelia Al bolero, al melodrama musical Bueno, no tenía una dirección artística Andaba perdido Y la música de Bruno comenzó a quedar anclada En un territorio indefinido Y su figura, su imagen, su nombre Fue desdibujándose lentamente Ante los ojos de sus seguidores Que asistían extrañados a esa desaparición Bruno decidió no mirar al futuro Se refugió en el pasado Se dedicaba a reproducir noche tras noche Un espectáculo titulado Bruno Loma Show Y entre monólogo y monólogo Interpretaba una docena de sus temas más imperecederos Ya no le acompañaba un grupo Un cassette hacía las veces de grupo de acompañamiento Los últimos años no fueron los mejores precisamente Pues él supo encajar esa situación Los hacía No tenía gastos Porque iba con su maletita y su coche Lo hacía y a la puebla Se reubicó sin acritud Como lo haría un niño Que es lo que él era en el fondo Él tenía un espíritu de niño Y afrontaba su situación con ingenuidad Sin ningún resquemor Sí, estaba alejado de la estrella que había sido Pero cuando subía al escenario Seguía brillando Y sus seguidores le seguían aclamando No en vano cantase lo que cantase Tenía el espíritu de un rockero El mejor rockero que ha habido nunca en España Yo creo que era el rockero más grande que ha tenido la historia de España Él que personalmente era un niño Donaba mucha fuerza a las canciones que él interpretaba Pero no le hicieron justicia Ni en vida, ni tras su muerte Apenas si fue reflejado en los medios de difusión En 1987 Una invitación de Miguel Ríos Para el programa ¿Qué noche la de aquel año? Con su actuación Demostró que Pocos cantantes del país Podían hacerle competencia La verdad es que no sé por qué Bruno no tuvo más presencia Aunque fue muy... O sea, por qué no duró Mientras estuvo vivo más tiempo en el oficio Porque se desilusionó Y se volvió ya más ermitaño Se fue del circuito Una compañía discográfica Se interesó por grabarle un nuevo LP Y esa pudo ser La resurrección de Bruno Lomas Pero esta nunca llegó La música lo había herido de muerte Y el 17 de agosto de 1990 En Puebla de Farnals Un camión averiado sin luces Al borde de la carretera Lo remató El cantant valencià Bruno Lomas Ha mort esta vesprada En un accidente automovilístic En la autopista A7 Quan es dirigía a realizar una actuación El coche del cantant Un Mercedes esportiu Ha impactado contra un camión Aparcat en la calzada Bruno conducía el coche E iba acompañado por su compañera sentimental María del Carmen Charcos Conegut pels seus amics Va perder la vida Com a conseqüència D'un accident de trànsit La nit del divendres Al enterrament del que fou El pioner del rock en España Ha acudit molta gent Que el coneixia Y l'apreciaba Cuando conducía Pienso yo Que no pensaba en la muerte Él pensaba Que era dominador absoluto De la situación Un día antes Bruno y yo Habíamos quedado Para comer Al día siguiente El mismo día de su muerte Me enteré de su fallecimiento Por la radio Nunca pudimos reunirnos de nuevo Escribí una canción Con su nombre Después me di cuenta De que eran varios Los que habían fallecido En la carretera Y tuve que ampliar Esa canción se llama Cinco amigos Cinco estrellas Es un pequeño homenaje A mis amigos Grandes estrellas Que tuvieron la desgracia De morir en la carretera A mis amigos de siempre Cecilia Nino Bravo Juan Capacho Bruno Domas Y Tim Casado Eran cinco estrellas En el es de nadie Eran cinco amigos En mi corazón Bruno brinda y ríe A ritmo de rock Están aquí 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 Están aquí Están aquí Cantando Están aquí El Mercedes Que conducía a Bruno Fue reconstruido Por un fan Y hasta donde yo sé Sigue rodando Por Valencia Al parecer Mientras era trasladado En la ambulancia A camino del hospital Hacía bromas Y reía No tenía ni idea De que se iba a morir Él era el rey Del rock and roll Y los viejos rockeros Ya se sabe Nunca mueren En el entierro Muy poca gente Desgraciadamente Y una nota curiosa Tenebrosa Diría yo Pero que Con toda seguridad A Bruno Le habría hecho reír El ataúd No cabía en el nicho Y tuvieron que destrozarlo Para poderla introducir Si como digo en mi canción Bruno Brindex ríe A ritmo de rock ¿Qué queda? ¿Qué queda de aquella época Mítica De los Milo Los Thompson Los rockeros Contigo Y tú con ellos En Francia Y luego España Pues quedan unos bonitos recuerdos Unos tiempos bonitos pasados Pero solamente es eso Recuerdo O sea No hay que vivir de ello O sea Hay que seguir Cada día dando caña No ignorarlo Pero luchar por el presente Y por el futuro No, no ignorarlo Sería Un pecado Sería borrar la historia ¿Cómo vendría que el recordaren? Pues yo pensé que Que me recordaren Dicen Es un hombre que ha viscut Ve la vida Ha procurat No ferse enemics Y ha tratat De ferse amics Bueno Hasta aquí Esta nueva entrega De historias Del espectáculo Si os ha parecido interesante Por favor Darle al Me gusta Mochi like Para los amigos Comentarlo con vuestras amistades Para que vengan también Y así Formarán parte De esta Gran familia No os olvidéis De lo más importante La campanita Porque así Os avisarán De las novedades Del canal La campanita Hasta la próxima Hasta la próxima